El Pancha Tantra, el Pancha Tantra del sánscrito Pancha 5 y Tantra Hilo, es decir 5 hilos, es una recopilación de trágico medias del hinduismo, decimos trágico medias debido a que estos cuentos producen enormes cantidades de buen humor, con acontecimientos brutales, como el genocidio y el asesinato, en medio de una sensación de dominio por parte de la ley del más fuerte. Se compone de cinco fábulas, cada una con un acto más ruin que el anterior, pero que posee una gran enseñanza moral, con un valor distinto que enseñarnos cada vez, todas nombradas con palabras casi impronunciables en nuestra lengua, pero que en sánscrito se escuchaba bien. Fábulas así, dignas de la envidia del mismísimo Esopo, son traídas a usted por una recopilación asupiciada por una benéfica sociedad, sin ánimos de lucro. Si quiere comenzar este viaje a través de la literatura antigua de la India continúe leyendo estas palabras. Leyendo estas palabras. Vivía en cierto lugar del bosque un león llamado Madhokata y eran sirvientes suyos un tigre, un cuervo y un chacal. Corriendo por de aquí hacia allá, vieron cómo pasaba delante un camello, de nombre Katanaka. Entonces, el cuervo le dijo al tigre. Mira qué animal más raro. Vamos a ver qué cosa es. Entonces los tres animales fueron a verle y se lo llevaron al león, pensando que el inocente camello sería una excelente cena para el rey. Pero cuando le revelaron sus intenciones al rey, él les dijo, quien mate al que llega a su casa, confiado y sin temor, comete el mismo crimen que si matara cien bramanes, veda sobre porque no debes comerte a las visitas. Y así, el camello se salvó de ser servido con guarnición. Pero un día, el león se enfrentó al elefante, porque éste le debía dinero, y resultó muy malherido. Entonces sus sirvientes comenzaron a buscarle algo de comer, pues sólo así se recuperaría el soberano. Al no encontrar nada, el chacal ofreció al camello, pero el león lo volvió a rechazar. Desesperados, el cuervo se ofreció a hacerse cuervo a la campirana, pero al león le dijo que se podía ir, porque había demostrado serle fiel. Luego el chacal se ofreció a hacerse unas brochetas, pero lo rechazó con la misma excusa. Finalmente, el tigre se ofreció para que tuviera unas costillas agridulces, pero al celino lo rechazó, en idénticas condiciones. Pero al león les dijo que el camello no correría la misma suerte y los puso alerta para asesinarlo. Entonces el confiado camello se ofreció al león, pensando en que no le haría nada, cuando los animales se le abalanzaron encima y se lo comieron. Sobre la tumba del inocente camello, Madok Taka dijo, algunos sabios pueden obrar mal, como el tigre, el chacal y el cuervo, pero... Preparan una deliciosa carne de camello. León sobre los excelentes cocineros que tiene por esclavos. Moraleja, las comidas se disfrutan más acompañado de buenos amigos. Fábula del mono y la mosca. Cierto rey tenía como mascota un mono, al que apreciaba tanto que lo dejaba hacer lo que quería y hasta entrar en sus habitaciones, cosa que se le tenía vetado al resto de los súbditos. El rey, había encontrado una buena función para el primate, haciéndole de ventilador en las calurosas noches de la India, lanzándole aire con un abanico mientras éste dormía. Un día estaba el mono en su tarea cotidiana, cuando una mosca se puso en el pecho del rey. El mono, completamente confundido, comenzó a espantarla. Pero cada vez que la espantaba, la obstinada mosca volvía y volvía a pararse en el mismo sitio. El estúpido mono, completamente fuera de sí, buscó algo con que matar a la mosca y como todavía no se habían inventado los matamoscas, tomó un afilado sable y con todas sus fuerzas lo empuñó y lo enterró en el desprotegido tórax del monarca. La mosca, feliz de la vida se marchó intacta, mientras que el mono fue decapitado por el sucesor al trono. Moraleja, nunca tengas criados estúpidos, asegúrate de que posean un coeficiente intelectual IQ superior a 100. Fábula del ladrón y los brahmanes Cierta vez, existía un sabio monje que por cometer muchos pecados en la vida anterior había terminado como un mísero ladrón. Un día, iban pasando por el camino otros brahmanes y se le ocurrió que asaltarlos sería buena idea. Pero como sabía que si los asaltaba no iba a poder con todos, los acompañó a comprar lo que necesitaban en la ciudad. Después de un arduo día de shopping, los monjes regresaban cargados de ropas y joyas, que metieron entre sus ropas, su cuerpo y otras partes que no mencionaré, se encontraron con una banda de ladrones, que no eran de la misma pandilla que nuestro amigo. Él pensó que si los atrapaban, los matarían a todos y se llevarían las joyas. ¿De qué servía acompañarlos todo el día si no los iba a poder asaltar a gusto? Entonces el ladrón se acordó. El que pierde la vida en defensa de una vaca o un brahman, atraviesa el disco del sol y llega a la suprema morada. Veda sobre sacrificarte e ir a parar al sol. Y les dijo que no traían nada. Como nadie le creyó, entre todos lo destazaron y cuando vieron que no escondía nada en sus riñones dejaron ir a los demás. Más vale un enemigo sabio, que un amigo estúpido, veda sobre escoger bien a tus amistades. Moraleja, si le vas a robar a alguien, asegúrate de que no hayan más ladrones cerca. Fábula de los monjes de oro. En una región de la India, existió un señor que poseía amplias riquezas, pero por ser un jugador compulsivo, lo perdió todo en los casinos. Cansado de vivir en la más extrema pobreza, se decidió matar de hambre, algo así como lo haría Gandhi en el futuro, pero no libraría a su país del yugo británico, sino de su existencia. Entonces comenzó a dormir, cuando se le apareció un brahman que le dijo que mañana iría a su casa. Y que al llegar le aporreace la cabeza con un palo. El aturdido hombre se dijo a sí mismo, todo lo que en sueños ha visto el hombre enfermo, el apenado, el sumido en la meditación, el atormentado de amor y el borracho, no son más que alucinaciones. Veda sobre no creer en elefantes rosas. Al día siguiente, mientras esperaba al peluquero, se le apareció el mismo monje de sus sueños e hizo lo que le dijo, le dio un porrazo en la cabeza. En vez de que el monje lo golpeara él, se deshizo en oro puro justo cuando llegaba el peluquero. En un pésimo intento de sobornarlo, le dio un par de trapos a cambio de su silencio, pero el estilista no le hizo caso y al día siguiente fue al monasterio budista más cercano. Cómo abundan los monasterios budistas en la India, y los engaño a todos diciendo que les iba a regalar textos benditos a todos. Ya en su casa, los encerró a todos. Los monjes empezaban a darse cuenta de su penosa situación cuando el peluquero sacó un enorme bastón de madera y comenzó a surtirles golpes a todos en la cabeza. Media hora después, los guardias del monasterio regresaban de tomarse un café y unas donas cuando escucharon los alaridos de dolor de los monjes. En un extraordinario esfuerzo, abrieron la puerta patadas y vieron como todos los monjes yacían muertos con la cabeza ensangrentada. Se llevaron al peluquero, donde apeló su inocencia acusando al comerciante que vio golpear al monje y hacerse rico. Él dijo que él solo había golpeado porque se lo ordenó un sueño y el pobre peluquero fue condenado al empalamiento, algo que suponemos no era una forma tan mala de morir para alguien como él. Lo último que escuchó, fueron las sabias palabras del juez. ¿Quién hace las cosas sin meditar, es un tonto o un loco, pues? Espera. Que la sangre está ensuciando el piso. ¿Qué decía? Así, es un tonto o loco porque se ha dicho que... ¿Qué se ha dicho? Ya no me acuerdo. Vedas siendo interpretados por un juez carente del don de la palabra moraleja, si vas a golpear a alguien, asegúrate de hacerlo en privado. Rechazó, en idénticas condiciones. Pero al león les dijo que el camello no correría la misma suerte y los puso alerta para asesinarlo. Entonces el confiado camello se ofreció al león, pensando en que no le haría nada, cuando los animales se le abalanzaron encima y se lo comieron. Sobre la tumba del inocente camello, Madok Taka dijo, algunos sabios pueden obrar mal, como el tigre, el chacal y el cuervo, pero... Preparan una deliciosa carne de camello. León sobre los excelentes cocineros que tiene por esclavos. Moraleja, las comidas se disfrutan más acompañado de buenos amigos. Fábula del mono y la mosca. Cierto rey tenía como mascota un mono, al que apreciaba tanto que lo dejaba hacer lo que quería y hasta entrar en sus habitaciones, cosa que se le tenía vetado al resto de los súbditos. El rey, había encontrado una buena función para el primate, haciéndole de ventilador en las calurosas noches de la India, lanzándole aire con un abanico mientras éste dormía. Un día estaba el mono en su tarea cotidiana, cuando una mosca se puso en el pecho del rey. El mono, completamente confundido, comenzó a espantarla. Pero cada vez que la espantaba, la obsió, de nombre Katanaka. Entonces, el cuervo le dijo al tigre. Mira qué animal más raro. Vamos a ver qué cosa es. Entonces los tres animales fueron a verle y se lo llevaron al león, pensando que el inocente camello sería una excelente cena para el rey. Pero cuando le revelaron sus intenciones al rey, él les dijo, quien mate al que llega a su casa, confiado y sin temor, comete el mismo crimen que si matar a cien bramanes, veda sobre porque no debes comerte a las visitas. Y así, el camello se salvó de ser servido con guarnición. Pero un día, el león se enfrentó al elefante, porque éste le debía dinero, y resultó muy malherido. Entonces sus sirvientes comenzaron a buscarle algo de comer, pues sólo así se recuperaría el soberano. Al no encontrar nada, el chacal ofreció al camello, pero el león lo volvió a rechazar. Desesperados, el cuervo se ofreció a hacerse cuervo a la campirana, pero al león le dijo que se podía ir, porque había demostrado serle fiel. Luego el chacal se ofreció a hacerse unas brochetas, pero lo rechazó con la misma excusa. Finalmente, el tigre se ofreció para que tuviera unas costillas agridulces, pero al celino lo rechazó. El pancha tantra, el pancha tantra del sánscrito pancha 5 y tantra hilo, es decir 5 hilos, es una recopilación de trágico medias del hinduismo, decimos trágico medias debido a que estos cuentos producen enormes cantidades de buen humor, con acontecimientos brutales, como el genocidio y el asesinato, en medio de una sensación de dominio por parte de la ley del más fuerte. Se compone de cinco fábulas, cada una con un acto más ruin que el anterior, pero que posee una gran enseñanza moral, con un valor distinto que enseñarnos cada vez, todas nombradas con palabras casi impronunciables en nuestra lengua, pero que en sánscrito se escuchaba bien. Fábulas así, dignas de la envidia del mismísimo Esopo, son traídas a usted por una recopilación asupiciada por una benéfica sociedad, sin ánimos de lucro. Si quiere comenzar este viaje a través de la literatura antigua de la India, continúe leyendo estas palabras. Leyendo estas palabras. Vivía en cierto lugar del bosque un león llamado Madhokata y eran sirvientes suyos un tigre, un cuervo y un chacal. Corriendo por de aquí hacia allá, vieron cómo pasaba delante un camell y nada mosca volvía y volvía a pararse en el mismo sitio. El estúpido mono, completamente fuera de sí, buscó algo con que matara la mosca y como todavía no se habían inventado los matamoscas, tomó un afilado sable y con todas sus fuerzas lo empuñó y lo enterró en el desprotegido tórax del monarca. La mosca, feliz de la vida se marchó intacta, mientras que el mono fue decapitado por el sucesor al trono. Moraleja, nunca tengas criados estúpidos, asegúrate de que posean un coeficiente intelectual IQ superior a 100. Fábula del ladrón y los brahmanes Cierta vez, existía un sabio monje que por cometer muchos pecados en la vida anterior había terminado como un mísero ladrón. Un día, iban pasando por el camino otros brahmanes y se le ocurrió que asaltarlos sería buena idea. Pero como sabía que si los asaltaba no iba a poder con todos, los acompañó a comprar lo que necesitaban en la ciudad. Después de un arduo día de shopping, los monjes regresaban cargados de ropas y joyas, que metieron entre sus ropas, su cuerpo y otras partes que no mencionaré, se encontraron con una banda de ladrones, que no eran de la misma pandilla que nuestro amigo. Él pensó que si los atrapaban, los matarían a todos y se llevarían las joyas. ¿De qué servía acompañarlos todo el día si no los iba a poder asaltar a gusto? Entonces el ladrón se acordó, el que pierde la vida en defensa de una vaca o un brahman, atraviesa el disco del sol y llega a la suprema morada, veda sobre sacrificarte e ir a parar al sol. Y les dijo que no traían nada. Como nadie le creyó, entre todos lo destazaron y cuando vieron que no escondía nada en sus riñones dejaron ir a los demás. Más vale un enemigo sabio, que un amigo estúpido, veda sobre escoger bien a tus amistades. Moraleja, si le vas a robar a alguien, asegúrate de que no hayan más ladrones cerca. Fábula de los monjes de oro, en una región de la India, existió un señor que poseía amplias riquezas, pero por ser un jugador compulsivo, lo perdió todo en los casinos. Cansado de vivir en la más extrema pobreza, se decidió matar de hambre, algo así como lo haría Gandhi en el futuro, pero no libraría a su país del yugo británico, sino de su existencia. Entonces comenzó a dormir, cuando se le apareció un brahman que le dijo que mañana iría a su casa. Y que al llegar le aporre hace la cabeza con un palo. El aturdido hombre se dijo a sí mismo, todo lo que en sueños ha visto el hombre enfermo, el apenado.